Vámonos al Amsterdam Arena. El abrazo de Killing, un técnico en problemas y el piojo, otro que tiene cuatro años para trabajar. Y este es el que regresó. ¡Carlitos Vela! Gracias, Carlitos. Qué bueno que nos perdonaste. Te extrañamos, Carlos. Uno por cero ganaba México y después los recuerdos del Mundial. Parecido. El gol de Schneider, un golazo desde fuera del área, este todavía mejor que aquel. Sin embargo, hoy la historia fue distinta. Gran servicio de guardado. Y Vela que no perdona, contundente en su regreso. Y después el chícharo. Perfecto. Metiéndose atrás de los defensores, se quita el arquero. Y hace el tres por uno. Parecía que sería una tarde redonda para México. Todavía Daily Blind puso a temblar a los nuestros que al final aguantaron y se llevaron la victoria.